Hola Richard, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos, es un placer estar en este programa que está revolucionando las mañanas de Mendoza. Así que Clary, Dani, Lucas, un placer poder saludarlos y estar con ustedes. Gracias. Gracias por los chocolates. Eso, gracias por los chocolates. Eso también. Qué bueno. Sí, nos llegaron. Nos encanta tenerte, gracias por aceptar la entrevista. La casa de acá, la gente te conoce en Mendoza, obviamente, pero quiero que repasemos brevemente tus primeros pasos. ¿Cómo fueron los primeros pasos por el mundo de la comunicación aquí en Mendoza? Bueno, la verdad que comencé hace tantos años. Yo por ahí pongo en mis reseñas, que son 25, pero yo creo que son un poquito más. Empecé a trabajar desde muy chico, desde adolescente, no chico, en la televisión. Y la verdad que mi entrada más fuerte a la tele fue en Canal 7. Antes hice un programa en Aconcagua, un programa para jóvenes, que era un canal de cable de hace muchos años. Después hice algunas cosas en el 9 y finalmente llego al 7 como conductor de noticieros, al lado de Marcelo Romanelo, de Sergio Di María. Y ahí estuve muchos años trabajando en esa pantalla, haciendo muchos programas de entretenimiento, vía Blancas, Carrusel. Ahorita que está tan el tema en cuestión de que si se elige o no, Reina. Exactamente. Está actualizado. Muy actualizado. Soy de Guaymallén, así que miren, que justo me ha dado en el corazón, chicos. ¿Vos qué opinás? ¿Reina sí o reina no? Mira, yo siento que se puede transformar, a lo mejor si no quieren la palabra reina, pero que tiene que haber una persona, porque es parte de la tradición de nuestra historia. Hablemos del potencial turístico que tiene la vendimia para Mendoza. Yo la llevo muy en el corazón porque me despedí en el anfiteatro Fran Romero Day, en la última vendimia que hice en el año 1999, cuando coronamos a María Cecilia Fornara, que era de San Rafael. Así que imagínense el amor que le tengo yo a la vendimia. Yo creo que sí puede existir. Quieren ponerle embajadora o otro nombre, pero creo que hay una tradición que hay que respetar, me parece. Me encantó, me encantó y creo que coincidimos todos acá. Richard, me gustaría que me cuentes un poco más tu recuerdo de Mendoza, esas experiencias. Mira, en el 7 viví unas cosas increíbles, en la televisión, Mendocina viví unas cosas increíbles. A mí me tocó el traspaso de irnos del edificio Gómez en Garibaldi 7 y el traslado a este lugar maravilloso donde están ustedes en la calle Manuela Sáenz. Fue maravilloso realmente ese recorrido, empezar tantas cosas y tantos proyectos nuevos. Yo de Mendoza recuerdo muchas cosas, de hecho regreso todos los años, aunque ya hace 21 años que estoy fuera de la provincia un poco más, 21, 22 o 23. Me fui en el año 99, ahí saquemos cuentas, pero siempre me acuerdo muchísimo de Mendoza. Ahí vemos algunas imágenes. Eso de ponerme al lado. El paralelo. Para que vean el antes y el después. Mira. Pero hice de todo allá, la verdad. Richard, después, como decías vos, emigraste, te fuiste. Creo que uno de los hitos importantes en tu carrera fue México, ¿no? En Televisa. Exactamente. Salté directamente de Canal 7 a una de las pantallas más calientes y más fuertes de toda Latinoamérica, que es Televisa. Ellos crearon la primera cana internacional de noticias que fue ECO. Y ahí estuve durante varios años trabajando como conductor estelar de noticias. Y también ahí está justo saliendo algo de ECO. Y lo más importante que fue tener un programa donde pude entrevistar a muchísimas personalidades durante unos cuantos años que se llamaba ECO Expediente. Así que la experiencia de México para mí, llegar a todo el mundo, fue muy, muy importante y me hizo crecer mucho profesionalmente. Hablando justo de las entrevistas, me diste el pie porque has entrevistado muchísimas figuras. Ex-presidentes, Celia Cruz, Dalai Lama, Gloria Trevi, artistas, políticos. ¿Cómo han sido esas experiencias? Pues era impresionante. Yo tenía 30 años, era muy joven y era un gran reto. Ahí estamos viendo parte de lo que era ECO Expediente. Y tener todos los días en una entrevista, un cara a cara, 60 minutos, con personajes, con todos los presidentes latinoamericanos, con figuras como Mariah Carey, Paulina Rubio, Thalía, Rocío Durcal, Celia Cruz, ahí con el Dalai Lama. Ahí estamos con Celia. Era una entrevista, un one to one, un cara a cara. Laura Pausini, muchísimos personajes. Ahí van a ver a De La Rúa, pueden decir lo que quieran. Pero me tocó también entrevistarlo en su momento. Fue algo que me hizo crecer mucho periodísticamente. Fue algo maravilloso realmente. La experiencia de haber tenido a esos grandes personajes, pues creo que fue uno de los pasos más importantes en mi formación profesional. Sin duda. Prichas después, desembarcás en Guatemala, donde estás actualmente, con un programa icónico. Contanos esa experiencia. Me iba a trabajar a Estados Unidos. En realidad, mi paso natural sentía que era irme a una cadena internacional, pero de pronto recibí una invitación de Centroamérica, de Guatemala, un canal que se estaba creando. Me ofrecen la dirección de producción de ese canal, que es el puesto que tengo actualmente. Firmé el contrato por un año. Ya llevo 17 años acá. Estoy a cargo de la producción general del canal, o sea, la creación de todos los proyectos. Era un canal que le apostaba a la producción local, como hace el 7, con muchos proyectos. Y aquí estoy, no solamente dirigiendo, sino también tengo dos programas. Un morning show que cumplió 17 años ahorita en febrero, que se llama Viva la Mañana. Tengo un programa en la noche, que se llama Soñando en Familia, que es un game show para regalar dinero y cosas, que es muy interesante. Ahora entra ya su cuarta temporada. Y he hecho todo lo que se puedan imaginar, porque nuestras producciones, afortunadamente, se ven en Estados Unidos y Canadá. Entonces, es una gran responsabilidad también trabajar para la comunidad latina, que nos ve todos los días en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo. Me encanta. Todo es un hombre de mundo, con muchísima experiencia en comunicación. Te pregunto, ¿volverías a Mendoza? ¿Volverías a trabajar aquí? Les digo algo. No sé si... Trabajar es una pregunta que siempre me hago. ¿Volver? Sí, volvería. Porque todos los años digo, este año me voy. Miren, chicos, es muy lindo. A mí me ha ido muy bien profesionalmente, pero hay un precio que pagar. El estar lejos de la familia, de los afectos, de las tortitas raspadas, de los aguchitos de miga, de los cafecitos en la peatonal, de las caminatas en el parque. Entonces, todos los años digo, este año vuelvo. Este año vuelvo, pero siempre renuevo contrato y siempre hay un par de cosas que me hacen quedar. Pero yo creo que sí, volvería con todo gusto. Obviamente han pasado muchos años ya, pero me encantaría volver a Mendoza. La llevo en el corazón. Estoy orgulloso de ser mendocino, pero así de pura cepa. Entonces, sí, volvería con todo gusto a Mendoza. La verdad que sí. La verdad que sí. Richard, te hago una consulta. Además, hace poco te certificaste como coach ejecutivo, además de toda tu formación como comunicador. Es que miren, chicos, a ustedes que recién están empezando y que vienen con toda esa energía y que son tan buenos y que se ven que tienen un futuro enorme. En esta carrera, se los digo que después de tantos años, si no te vas reinventando, si no te vas formando, si no vas tomando nuevos elementos, obviamente te quedás. Hay que ir avanzando todo el tiempo. Entonces digo, bueno, como la carita, obviamente no va a aguantar muchos años más. Hay que empezar a buscar algunas otras cosas. Aunque me encanta la producción y estar detrás de cámara, sentí que el tema de certificarme como coach ejecutivo y de equipos me iba a abrir otras puertas porque además aquí tuve mucho tiempo en una academia para enseñar a hablar frente a cámaras y para producir programas de televisión. Entonces, como que siento que hoy hay que ser multifuncional. Hay que saber de todo un poco y es la única manera en la que puedes perdurar y mantenerte. Así que chicos, a ponerle ganas que ustedes tienen un futuro enorme. Estoy seguro de eso. Pero muchas gracias. Hay mucha gente seguramente que nos está mirando y que está ahí en la duda si seguir comunicación o no. Y con tu experiencia me encantaría que des un consejo, tu visión a esas personas que están en duda. ¿Cuál es la punta del ovillo? ¿Cómo se comienza en esta profesión? La punta del ovillo es la verdadera vocación. Si uno piensa que va a estar en este medio de comunicación, televisión, radio o ahorita tantos medios que hay a través de las redes sociales, por fama o por ganar dinero, yo creo que no van por el camino adecuado. Lo primero que te tiene que indicar que vas a estar en esto y que lo vas a hacer bien es tu vocación, tu pasión por el servicio, las ganas de comunicar a la gente y pagar un precio que en mi caso era, bueno, quiero que mi carrera trascienda e irse a vivir a otro país, tocar puertas, pero es apasionante. Yo llevo más de casi 30 años trabajando de esto y soy una persona creo que plena a nivel profesional y a nivel personal también porque yo nunca he podido separar mucho mi vida personal de mi vida profesional y soy muy feliz haciendo esto. Así que si hay vocación y lo quieren hacer, pues adelante que se puede. Me encanta. Richard, acá hay una persona que te mando un beso muy especial que creo que lo conoces un poquito, Juan Pablo Candizano y tenemos una foto para mostrarte mi dice producción. No sé si la ves. El es Juampi querido. Guau, guau. ¿Cuál es Juampi? El que está con el chaleco negro. El que está con el chaleco negro. El que tiene pelo, el que tiene pelo. Arriba está Darío, nuestro sonidista, Ricardo de Marrón. Y Carmen Barbieri. En todos. Y Carmen, ¿no? No. Marta Susana. Carmen Barbieri. No, yo creo que es Marta Susana. Marta Susana, sí, exactamente. Marta Susana, que estuvo en el homenaje a Romanelo, que triunfó en Miami, que ella empezó el noticiero en Canal 7 con Marcelo Romanelo. Es una gran, gran amiga. Y a Juampi le tengo un cariño enorme porque es otro ejemplo de lucha, de constancia, de fuerza. Estuvo en Guatemala hace poco. Le tengo un gran respeto como profesional, pero por sobre todas las cosas, admiro esa pasión que tiene. A pesar de las circunstancias, siempre le sigue poniendo ganas. Tiene los programas que se proyectan con su productor al resto del mundo. Bueno, aquí en La Señal de Guatevisión, de hecho, tenemos Vinos y Placeres. Así es que es un amigo al que quiero mucho y además, no le digan nada, pero hace unos asados espectaculares. Y en realidad, todo esto que estoy diciendo es para que cuando vuelva a Mendoza... Ay, no, es un asadito. Hace mucho que no lo hagas asado, así que se lo vamos a cobrar ahí. Está acá, Juan Pablo. Claro, sí que le vamos a cobrar ese asado. En el estudio, estamos muy agradecidos de tenerte en este móvil, de que puedas contar brevemente tu experiencia y tu paso también, obviamente, tus primeros pasos por Mendoza. Te queremos despedir con un fuerte aplauso y muchas gracias por ser parte de este segmento. Arriba mejor de mañana. Vamos por el Martín Fierro y por todos los que se vienen. Muchas ganas y mucha energía. Estoy seguro que les va a ir muy bien. Que Dios los bendiga.